Hola chicos, ¿cómo están? El día de acá en Shagaland, chicos, vamos a continuar con Ezio Vitore Ezio Vitore, y vamos a ver si anda, vamos a ir a la atalaya Para desbloquear un poquito la ayuda Me dice bájate o te disparo, bueno, ya estoy arriba así que Es un poco difícil perder ya desde acá Ahora, es raro porque no... Yo estaba acá No, no, no... Aquí Esto es donde yo quería llegar Es... Porque es aquí Este es el arte de escalar La pared Supongo que por acá habrá donde... Cuando caiga se cruza... Para la norte Ya, bueno, y esta es creo que la única atalaya que hay acá en esta ciudad, me parece No estoy seguro, pero creo que sí Y esta nos va a dar la visión de la ciudad Bueno, no completa, ya nos dimos cuenta que hay mucho más atalaya aquí Es una... es una de las cuantas que hay Pensé que... pensé que era... Que no sé, pensé que... Era como una principal, si pero no Bueno, pero de algo sirvió De algo sirvió, de algo sirvió, no... No puedo decir que no Ahora, no quiero llamar la atención No quiero... llamar la atención Porque si no... Esto es una joda... Hay algo en el mapa rojo, no hay ahí Pero yo quiero ver... ¿Qué es eso? Robo... Vale... No me va a meter con la gente, bro Ustedes vean qué hacen... Ustedes roban, roban... En serio... A veces están los guardias y todo el tema Tienen guardias, tienen toda la verga Y... Estoy preocupándome de que van a robarme Tienen como 500.000 guardias... Para cagarme a mí... Y no pueden tener un guardia para... Para... ¿Cómo se llama? Para vigilar la ciudad... No, no, no... No quiero ir a él, olvídete de él... Tengo que vigilar la miranda de él, pero no... Lo que quiero es ir a esta atalaya pequeña... Eh... Que me dé un poco... Un poco de visión... Esta es una pequeñita atalaya... Es muy grande... Igual me va a dar visión... Así que... Todo bien... Todo funciona bien... No sé si me sonido... Es muy grande... El micrófono... Por el momento es cierto que no, pero... Por el momento es cierto que no... Y... Bueno... Perfecto... Vamos a hablar acá... Hay que andar... Etcio... ¿Qué estás haciendo aquí? Asumir mi responsabilidad... Vieri os está acosando por mi culpa... Vieri nos acosa porque él es templario... Y nosotros asesinos... Da igual... Quiero ayudaros... Está bien... Escucha con atención... Primero debemos averiguar cómo entrar en la ciudad... Aunque parece que Vieri nos espera... Ha sellado las puertas y ha puesto a sus hombres a vigilarlas... Por suerte la ciudad es demasiado grande para su hueste... La Fuerte Sur está mal vigilada... Así que atacaremos por allí... Ya... Aceptar... O sea... Lo que yo estoy haciendo es... Avanzar rápido en la historia... Eh... Que es lo que me importa... La verdad... En vez de dar vueltas por la ciudad... Porque... Uno podría darse vueltas por la ciudad... Y ver millones... Ah... Millones... Eh... Millones... Porque este juego tiene millones de cosas... Y ese que este es el 2... El 3... El 4... El 5... El 6... Muy bien... Me acuerdo... Me acuerdo... En los otros... Por ejemplo... En el Black Flag... Que yo fui... Eh... Acá lo vamos a jugar igual... Eh... Entonces... Aquí apunto... Eh... En serio... Yo decía... Pero bueno... Quiero causar ballenas... Y era lo único que quería... Era como... Casar ballenas... No... Nada más... Nada más... Eh... Ah no... No me quiero gastar... Pues... No me quiero gastar la otra mía... Una puta... Para interactuar... Ah... Esta incertidumbre va a matarme... Vamos... Verga... No puedo dejar que me queten... Lo están manejando... Eso... Nada... Lo están ganando... O no... Si... Si... Está ganando... O sea... Como que no le hacen caso mucho... A ese... A ese tipe... Si... Ya entramos... Ya estamos dentro de la ciudad... No creo que sea... No creo que sea... No creo que sea... No se salió más poco... No se salió más poco... Seguidme por aquí... Estamos aquí... Quiero que distraigas a los guardias... Y no dejes que den... La alarma... Espero que me dé tiempo... Para encontrar y acallar a Vieri... Y como... Va bene... Espera... Sobrino... Llévate unos hombres contigo... Por si acaso... Ah... Y vuelve conmigo... Cuando hayas terminado... Yo creo que... Lo principal... Eh... Por lo menos... En esto... Es él... El resto ya es... Están comidos... No... No podréis lejos... No podréis lejos... Ah... No... Nada... 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 Eh... Nada... 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 No... Segura... Ese... Podrecillo... Eso merece... Una jarra de cerveza... Una jarra de cerveza Fíjense que ya arriba subió un poquito mi llamado a la selección Uh, cofre Eso no se deja Eso no se deja Es solo que puede venir útil No se si estos tipos vienen detrás mío o no Dice que esa zona prohibida Si vienen detrás mío supuestamente Eh... ¿Dónde? Empezó la pelea Elegio Porque algunas te quedan mirando Ah, sobrino, estás aquí, parece que mi plan sería un fallo, hombres de Vieri nos han tendido una embolgada, como ves, mi gente y yo nos ocuparemos de estos guardias, quiero que te adelante y acabes con esa serpiente, encuentra Vieri, haz que se haga justicia. Ya no hay nadie, o sea, aquí no hay nadie, por lo menos ahí ya no queda nada, o sea, ni siquiera sé si es necesario realmente meterte la ala, aquí hay algo, aquí hay algo, porque por algo está en esta floresta, acá la mata, definitivamente, aquí hay algo, joking. Estos son soldados, como el Arroyaleza. Ahora aquí, o sea, si estaban aquí porque había algo Y... Ahí sentré algo Ya estaba en el camino, así que era lo mismo Pero es uno de estos tipos La vista igual me ciega un poco, vale, en serio, porque Es rara, güey Y no hay nada A ver, acá Y me va con un guardia Decidido Vieri, te quedarás aquí para coordinar a los mercenarios Francesco organizará nuestras fuerzas en la ciudad Y avisará cuando sea el momento de actuar Jacobo, tu misión es apaciguar a los ciudadanos después del golpe ¿Y qué pasa con el maldito Mario? Sigue hostigando a mis hombres Y temo que descubra nuestros planes Siempre ha sido nuestro Son un, dos, tres, cuatro Igual que el bastardo de su arma Deja que los reúna a ambos en el infierno Cuando acabemos habrá tiempo de sobra para limpiar toda esa escoria Un, dos, tres, cuatro Algo más que debamos tratar Muy bien Que el padre de la sabiduría os guíe Que el padre de la sabiduría os guíe Son cuatro Solo faltan tres Comandante, comandante ¿Qué? Mario Auditore ha invadido la ciudad Viene por usted Entonces no le hagamos esperar Y yo estoy acá No me voy a hacer esperar A ver si alguien me ataca Vamos a quedar como que demasiado Ahora detesto Voy a tener que Como que atacar Y pegarme así como que Alagre y libre Y empiezan a correr Y empiezan a correr todos Qué maricón Aquí hay alguien O sea, me vienen cuatro Tengo uno Tengo uno A ver, ¿a dónde está ese tipo? ¿Por qué me lo marca acá? No sé, bueno Es raro porque Te marca un punto O sea, me marca un punto Me marca un punto diferente a lo normal Rojo Pero no le encuentro Muchos en Matar esos tipejos Se quitan mucho El ser como visto Acuérdense que Después de matar gente Y ya quedas como Pichado Y ya Ah, está ahí arriba Entonces Pero aquí me conviene Más usar esto No temas, Ezio Te aseguro que tu muerte Será rápida Oh, sí Será rápida Lo dije Va a ser rápida Estaba muy mal herido Y aparte saqué el gancho Pensé que lo pudiera Agarraba por atrás Pero no Lo voy a intentar Saltar en esta Guaya Porque Lo puedo saltar Esto Creo que no No es Porque qué mal Que no te dejen saltarte La vida Francesco organizará Nuestras fuerzas en la ciudad Y avisará Cuando sea el momento Entonces Bueno Mi misión en realidad Mi misión en realidad No es No es pegar ahí Mi misión en realidad Es enfrentarme a este tipo De Que está acá arriba O sea Ellos se pueden encargar Tranquilamente De ellos Creo que yo voy Por ahí Me pegó Me pegó Pareciera Que están perdiendo Y no voy a dejar a mi tío Solo No voy a dejar a mi tío Y no voy a dejar No voy a dejar El No voy a dejar Se lo tengo que ver después, no, bueno. Lo primero es esto. Vamos a ver. Los guardias ya pasaron la buena mejor vida. Te vamos dos de tres manos. ¡Mierda! ¡Ojalá hubieras sufrido más! ¡Has tenido el fin que merecías! ¡Espero que...! ¡Basta, Ezio! ¡Den más respeto! ¿Respeto? ¿Después de todo lo ocurrido? ¿Crees que él habría sido tan considerado con nosotros? Tú no eres Vieri. No te conviertas en él. Que la muerte te brinde la paz que buscabas, requiescate impache. Toma esto. Léelo cuando tengas tiempo. Nuestra misión ha terminado. Regresemos a la villa. Ahora, me han dado bastante plata. Yo no he comprado nada. Punda de cuchillo conseguida. Página de código conseguida. Carta de Francisco. Tengo nueve lucas, joder. Tengo mucha plata. Muchísima. ¿Si? Puede que sea caro. Pero mis productos son menos... Puede que sea caro. Pero mis productos son... Amén. ¿Qué pasa? Es verdad. ¡Eh, Nezio! ¡Vemos un paseo! Sí, tío. Veamos. Averigua algo sobre la villa. Descubre la página de los códigos. Los Patsy sirven ahora. Un español. Es Rodrigo Borgia, uno de los hombres más poderosos de Europa. Jefe de la Orden del Temple. Esta empresa ha creado tantos... Tanto responsable de la muerte de mi padre y mis hermanos. Sí. Y te matará a ti también, si tiene ocasión. Entonces debo enfrentarme a él, si quiero ser libre. Es como raro caminar así. ¿Cómo que de lado? La lista de mi padre me guiará. ¿A dónde irás a continuación? A Florencia. Francesco de Patsy compartirá el destino de su hijo. Es un plan sensato. Sin duda trama algo malo para la ciudad. Bien. Basta de conversaciones lúgubres por hoy. Estaré en mi estudio si me necesitas. Aquí está ese mapa de ahí en... Debería leer la carta que me vio mi tío. Que... Es como un mapa, creo yo, ¿eh? ¿Te suenan? Más páginas del Códice. Sí. Tu padre consiguió encontrar y descifrar unas cuantas antes de... Toma. Esto no es obra de tu padre. Alguien más la ha descifrado. Leonardo da Vinci. Es un amigo. ¿Te has fijado en cómo cruzan las palabras de una página a la siguiente? Hay algo oculto debajo. Una especie de mapa. ¿A dónde se supone que conduce? Tu padre y yo conseguimos descifrar partes de una profecía dispersa por esas páginas. La escribió un asesino como nosotros, que hace mucho tuvo en su poder un fragmento del Edén. Se llamaba Altai. Hablaba de algo poderoso y muy antiguo escondido bajo la tierra. ¿Pero cómo aburran todas las nombres? Esa es la cuestión. Nos dedicamos a reunir estas páginas para resolver este misterio. Deja que te ayude. Debo proseguir con la misión de mi padre. Empezaré... Con la página que le quité a Vieri. Leonardo la descifrará. Bien. Vuelve aquí cuando tengas tiempo y la pondremos en la pared. Ahora, eso yo no sé si es secundario, primario... No tengo idea. Para que las páginas del código aparezcan en el mapa debe subir... Para que las páginas del código aparezcan en el mapa debe subir... Ah, ok. Usa el mapa para localizar el kit de Vieri. Voy a configurar tu mapa. Barcar GPSD, ok. Eso es lo que ya sé. No sé. No sé. Bueno, ese es otra cosa. Pero... Ya, bueno. Lo del código... Se podría completar... Tal vez... Por favor. Hay que buscar las páginas, efectivamente. Pero... No sé si lo haga, la verdad. Tal vez sí, tal vez no, no tengo idea. Por el momento no lo sé. Hemos avanzado rápido igual, ¿no? Acércate al cofre para guardar las plumas. Qué cofre, weón. Ah, este. Cien plumas recogidas. Ah. Ya ven, esa es otra misión... Aparte del juego, o sea... Cien plumas, weón. Qué chucha quiere cien plumas, weón. Es demasiado. No voy a recoger cien plumas. Ni cagando, o sea... Por nadie. Por nadie. ¿Para qué quiere recoger cien plumas? No entiendo. No entiendo. Y aquí hay... No sé si arriba hay una misión, o dónde. Sí. Por algún lado tiene que haber. Allá. Allá arriba. Esto ya lo había hecho. Me lo está marcando. Me lo está marcando. ¿Por qué me lo está marcando? Porque aquí... Página del código, página del código. Página del código... Página del código. Página del código. O sea, hay muchas páginas del código acá. y vemos, si nos ampliamos un poco, pareciera que no hay nada, nada más que hacer, no hay ninguna UA como que te muestre un diferente, así que bueno, vamos a obtener, quiero buscar las páginas después, páginas encontradas cero, acá sale, acá hay una, hay que encontrar las páginas después, no es que no haya que encontrarlas, pensé que era como que aleatorio encontrar las páginas de la cera del código, en el momento tu máximas pareciera que es obligatorio, pareciera, no estoy seguro, pero creo, creo, me parece, como es lo que siento, ahí ya está, ya la vi, está acá, para robar plata, de buena suerte, pensé que era una página, pensé que era parte de la página del código, perdón, voy a ir acá, todas las que están dentro de la ciudad primero, tengo casi 10.000 monedas, que no es poco, me puedo comprar armadura, supongo, y la otra está acá, fuera, Ya es lejos Fuera de la ciudad Completamente Voy a agarrar un caballo Creo que voy a agarrar el caballo No sé si es... No sé si es... Creo que es por acá Heo, caballo Caballo Así que nada chicos Yo creo que eso va a ser por el día de hoy Descifra las páginas Las desincronicé Y eso va a ser por el día de hoy Así que... Ya saben Si los estudiantes de G-Lite comenten por el video Compártanme al canal Y nos vemos en un próximo episodio No sé si